Bienvenidos, gracias por estar aquí. No esperaba tanta gente, la verdad, aunque sí que se habían apuntado unos cuantos, ¿no? Y nada, vamos al lío porque si no, no dará tiempo. Yo soy Marc, como ha dicho él, esta cara de susto es la mía. Trabajo de un poquito mini-otombo, pero solo para los que no me conozcáis. Trabajo en la aplicación de Lidl Plus, que es la aplicación de fidelización de Lidl, de supermercado. O sea, trabajo para un supermercado. Y nada, llevo siete años ya y hemos alcanzado unos 70 millones de usuarios. Estamos en toda Europa, por lo que se ha hecho la cosa bastante grande. Pero antes que eso, trabajé en agencias de publicidad y ahí sí que hice muchas webs en WordPress. Mi pasado como diseñador web está ahí en WordPress. Hice para unas cuantas marcas. Y nada, cuando empecé a trabajar en Lidl, pues me desenganché un poquito del diseño web y de WordPress porque me especialicé en aplicación móvil. Pero desde hace un par de años o así, estoy manejando las múltiples páginas web de mi pareja, que está aquí. Que tiene dos negocios online. Entonces, de hecho, yo las páginas web las he diseñado yo. Bueno, yo utilizo Divi, ¿vale? Ya sé que para algunos es un pecado. Pero en mi conocimiento no da para más. Y es lo que descubrí como pagamos la de esto, ¿cómo se llama? Lifetime. Pues ahora estoy casi obligado a seguir utilizándolo. Y bueno, es la que me permite ser más versátil, ¿no? Y meterle más customización al diseño. Aunque intento aprender cada vez más CSS. Pero bueno, hoy vamos a hablar de diseño web en general. Esta charla no es sobre WordPress, ¿vale? Es sobre diseño web porque WordPress es una plataforma pero todo el diseño es el mismo, ¿vale? Y nada, me gusta siempre empezar todas las charlas que doy con esta frase. Esta es la portada de un libro. Yo la he diseñado el gráfico hasta que descubrí este libro, ¿vale? Que fue más o menos, yo qué sé, en 2010 o así. Y me encanta este libro porque, bueno, es un libro sobre usabilidad. Se escribió hace 20 años pero todavía es, o sea, sirve hoy. Me gusta mucho este libro porque la misma portada ya te da la solución a todos los problemas. Que es, bueno, don't make me think, ¿vale? No me hagas pensar. Como usuario, yo no quiero pensar, ¿vale? Este señor, Steve Crack, al que lo escribió, dice No quiero destinar ni una milésima parte de un segundo en tener que pensar si esto es clicable o no. O sea, los usuarios están en mi web o en vuestra web porque quieren comprar un producto, realizar una tarea como ya sea, yo qué sé, apuntarse a una meetup, ¿vale? O encontrar información. Todo lo demás sobra. Todo lo demás es ruido. Es tener que pensar, ¿no? Y no queremos que los usuarios piensen porque si piensan demasiado se cansan y se van a otra web. Que lo tengan más fácil, ¿no? Entonces, este señor, Jared Poole, también es un gurú, por decirlo, de la usabilidad, ¿no? Y me encanta esta frase suya que dice El buen diseño es invisible, ¿vale? Solo cuando es mal diseño que nos damos cuenta de que está mal. O sea, si algo está bien diseñado no se nota porque actúa o funciona como esperamos que funcione, ¿vale? Pero cuando tiene fallos, cuando es mediocre, cuando estéticamente, no sé, es atractivo, ahí es cuando decimos esto no está bien. Todo el mundo se da cuenta cuando un diseño es malo, ¿no? Pero la gente, el buen diseño suele obviarlo, ¿no? Y es como debe ser. O sea, tiene que ser invisible, vaya. Sobre todo hablando de interface, de UI, ¿vale? En una web. Entonces, yo os propongo un mini ejercicio, ¿vale? No sé si se ve muy bien, pero aquí tenéis dos tarjetas de producto bastante parecidas. ¿Cuál de las dos creéis que está mejor diseñado? Y no es una broma de trampa, ¿eh? La derecha, la derecha, la derecha. Bien, ¿vale? ¿Por qué creéis eso? Alguien me puede decir... Ahí son múltiples motivos, ¿eh? Pero alguien me puede decir... Visualmente menos estresante. El botón está más claro. Por ejemplo, muy buena. Es menos estresante, también es muy buena. ¿Alguna cosa más? Se lee mejor. Mejor contraste. Mejor contraste, se lee mejor. Aunque aquí el contraste no es bueno en ninguna de las dos. Pero, pero sí. Y son toda una serie de cosas que hacen, son pequeños detalles. Eso que a veces, yo que estoy muy acostumbrado a trabajar con desarrolladores, me dicen, me llaman ojo de halcón y cosas así. En plan... No es coña, ¿eh? En plan, les digo, es que me lo puedes poner un píxel más para la derecha y se ríen en plan, pero ¿qué pasa? ¿Cómo sabías que no está, que no está, ¿sabes? Que en un lado hay ocho y en el otro hay nueve, ¿sabes? Me doy cuenta de esas cosas, ¿vale? Porque al final me paso el día mirando los detalles de las cosas. Y la suma de todos los detalles es lo que hace un buen diseño o un mal diseño. Entonces, vamos a ver si os puedo dar unos cuantos consejos y al final de la clase entendáis por qué el de la derecha es mejor, con muchos más motivos de los que ya habéis dicho, ¿vale? Obviamente, bueno, el de la derecha es mejor. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empezamos la mayoría de diseñadores a nuestro proceso de diseño, ¿vale? Esto de aquí es Filda Can Artist, es otro libro que también os recomiendo que os leáis. Bueno, yo reconozco que no me lo he leído, porque es otro de esos libros que solo con la portada ya te enseña muchísimo, ¿vale? Igual que el Don't Make Me Thing. Solo con leer la portada y leerte el índice ya no hace falta que te lees el contenido. Entonces, lo que dice este señor es que, en resumen, es que la creatividad como tal no existe de manera genuina, sino que todos los creativos, todos los artistas, todos los diseñadores, lo que hacemos es copiarnos unos a los otros. Por ejemplo, yo qué sé, la música trap que ahora está de moda es una mezcla entre el reggaetón y el rap, ¿no? Dicho así rápido, habrá quien no esté de acuerdo. Pero lo que quiero decir es que cuando alguien inventa algo nuevo, en realidad lo que está haciendo es coger varias cosas que ya existen y juntarlas de una manera que mola y eso parece que es más creativo, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezaríamos? Pues robando como si fuéramos artistas. Por ejemplo, haciendo benchmark de... ¿Sabes lo que es benchmark? O sea, es buscar... Si tú, por ejemplo, tienes que hacer un diseño de cualquier cosa, pues buscas cómo son las webs de la competencia, por decir algo, las analizas y sacas conclusiones, ¿no? Vamos a repasarlos uno por uno. Bueno, primero de todo, perdón, la ley de Jacob. Este señor también es, igual que Steve Crack y Jared Spool, uno de los padres de la usabilidad. Este señor tiene... Jacob Nielsen, tiene la web más consultada de la usabilidad del mundo. Tiene una fundación, junto con Don Norman, que se pasa el día haciendo experimentos de usabilidad y cualquier duda que tenemos los expertos en UX, de usabilidad, siempre vamos allí. Es como la Biblia, ¿vale? Tú quieres saber... ¿Tienes dudas si usar un checkbox o un switch, un toggle de esos? Pues vas a la web de Jacob y ahí te dirán todos los estudios que se han hecho al respecto, si el móvil funciona mejor uno, si el desktop funciona mejor otro, etc. ¿Vale? Entonces yo lo que dice este señor es como Jesucristo del UX, ¿vale? O sea, va a misa. Y este señor dice, los usuarios pasan la mayor parte de su tiempo en otros sitios. ¿Vale? Os he dicho al principio que yo trabajo haciendo la aplicación de Lidl Plus, ¿vale? Y sí, sí tiene 70 millones de usuarios, pero la gente va a comprar de media una vez y media a la semana. Es decir, usan mi aplicación unas 6 veces al mes, ¿vale? Y la usan durante 5 minutos. El resto del tiempo, la gente se pasa millones de horas en el teléfono o en el ordenador, están en Instagram, en YouTube, en Gmail, en Facebook, en cualquier sitio. Es decir, el 99,9% del tiempo están en otros sitios. Entonces, la conclusión a la que llega Jacob es, cuando estos usuarios vengan a tu sitio, tienen que sentirse como en casa, ¿vale? Les tiene que sonar familiar. O sea, lo que nos está diciendo es que todos los sitios, cuanto más se parezcan, más fácil es que la gente se mueva por ellos. Entonces, si buscamos la analogía en las tiendas físicas, por ejemplo, comparamos las e-commerce con las tiendas físicas, ¿no? Todas las tiendas físicas se parecen. Todas, pues, yo que sé, tienen una entrada, tienen un mostrador, tienen pasillos. Si es una tienda de ropa, pues tiene caminadores. Si es un supermercado, pues tiene una línea de cajas. Pues las webs deberían ser igual, ¿vale? Todas las webs, todas las e-commerce se tienen que parecer. No intentemos, ¿cómo se dice? Reinventar la rueda, ¿no? No pongas el carrito abajo de izquierda. Póngalo arriba a la derecha porque es lo que hace el 99% de las personas. Y es porque está bien hacerlo así, ¿vale? Entonces, como sabemos que todos los usuarios se pasan la mayor parte de su tiempo fuera, o sea, en otros sitios, y que los otros sitios, pues, hay que, están bien, ¿no? Eso porque se parecen entre ellos. Entonces, pues, hacemos un benchmark, por ejemplo, aquí hice uno muy rápido. Imaginaos que os viene la inmobiliaria de la esquina y os pide que le hagáis una web. Y vosotros, pues, lo vais a hacer una web con WordPress, ¿no? Pues, lo primero que tenéis que hacer es eso. Empezar a mirar webs de inmobiliarias, webs de pisos, por ejemplo, aquí pongo Idealista, Fotocasa. Ya sé que no son inmobiliarias al uso, pero están relacionadas con la materia, ¿no? Con el topic. Y empezamos, las ponemos todas juntas, identificamos patrones, ¿vale? Vemos que todas, bueno, esto no es genuino de las inmobiliarias, pero todos tienen una gran imagen, ¿no? De una hero image de estas que se llama. Pero vemos que, por ejemplo, Fotocasa y Idealista tienen una especie de componente con un filtro que parece como si fueran estos de viajes, ¿no? Con buscador y tal. Vemos que estas dos tienen también una especie de listas para filtrar también. O incluso la primera tiene unas cajitas con unos iconos de los servicios, la segunda lo tiene, pero un poquito más abajo. No sé, identificamos patrones y empezamos a ver cosas en común que tienen, pues, las inmobiliarias en este caso. Si fueran tiendas de ropa, pues sería otra cosa. Y no solo eso, sino también el estilo que tienen. Pues si una es más seria, tiene los cornerarios más cuadrados, o una es más simpática y las tiene más redondos, y empezamos a identificar patrones y cosas que hacen todos y nos quedamos a ver con las que se adapten a nuestro cliente, ¿no? Aquí otro ejemplo de Rangemark, pero esto ya a componente. O sea, en este caso, pues, un tooltip. Un tooltip, para quien no lo sepa, es este mensajito pequeñito como si fuera un bocadillo de cómic, ¿no? Que nos señala, pues, cuando una funcionalidad es nueva y hace algo en web, suele pasar que cuando pasas el mouse por encima te aparece, pero en móvil lo tienes que mostrar la primera vez que el usuario entra en la pantalla. ¿Vale? Pues, yo utilizo mucho esta web que se llama Mobin, no sé si suena, si la conoce alguien. Aquí hay un repositorio de millones de apps y millones de componentes. En este caso, simplemente tuve que poner tooltip y me aparecieron ya Instagram, Gojek, bueno, Gojek es una app también masiva de Indonesia, ve por ahí, tienen millones, decenas de millones de usuarios. Signal, Spotify, Uber. Y luego hay, pues, cientos más de ejemplos, ¿no? De aquí, yo pude ver, esto es real de mi trabajo, o sea, tuve que hacer este mensajito. Pude ver, pues, que no había nada escrito, en realidad, que es un componente que es tan nuevo que no hay un patrón definido. Tienden a ser negros o blancos, ¿vale? Son colores neutros, no utilizan los colores de la marca, algunos, pues, uno es azul, el otro rojo, pero tienden a ser negros o blancos, tienden a ser redonditos, no más de dos líneas por tooltip, etc. Entonces, esto me da una serie de ideas, hay uno que tiene una X para cerrar, para la medida ya no. Entonces, hago una lista de todos los patrones, y entonces diseño mi propio tooltip para Lidl, ¿vale? Y por último, pues, inspeccionamos webs. Esto yo creo que todo el mundo lo hace, pero yo lo digo porque hay gente que cuando lo digo se sorprende. Inspeccionamos webs que creemos que están bien diseñadas, como por ejemplo Airbnb, en el caso, pues, no es una movilidad tampoco, pero tiene que ver, si quieres, con el tema. Y decimos, Airbnb, por cierto, tiene uno de los mejores diseños, objetivamente hablando, a nivel de interfaz que hay, ¿vale? Pues, clic derecho, inspeccionar, ¿cuánto mide el borde radius de Airbnb? Lo pone ahí, 12. Ostras, pues, si me mola el diseño de Airbnb, pues yo también voy a usar el mismo, ¿vale? Voy a usar 12, en lugar de 13 o 15 o 9, 8 o hacerlo random, pues voy a usar 12. No lo sé de momento por qué, pero sé que me gusta, ¿no? Al final todo esto son trampas para no tener que pensar o que decidir, lo que os he dicho antes. En lugar de estar todo el día pensando, ¿ahora qué le pongo? ¿Este corner radius? ¿Este espaciado? ¿Este color? ¿Este...? Los diseñadores nos pasamos la mitad del tiempo mirando qué hacen los demás y lo que nos gusta lo copiamos. Así de claro, ¿vale? Ahora veremos por qué es 12, ¿vale? Porque tiene un motivo. La gracia de esto es que luego te puedes crear un sistema. Esto me lleva a la ley de Hick, ¿vale? Este sí que no sé quién es, Hick, pero bueno, está en lo que es el compendio de leyes de UX, ¿vale? Entonces, esta ley me gusta, entonces la enseño. Hay muchas más, ¿eh? Aquí vamos, hoy vamos a ver tres o cuatro. Pero esta es guay, esta es importante para... Yo la uso para luchar contra los clientes o contra los project managers, ¿no? Cuando quieren meter demasiado las manos en mi diseño, saco esta carta. El tiempo que lleva a tomar una decisión aumenta con el número y la complejidad de las opciones. ¿Os acordáis el rollo ese de hace unos años de máximo tres clics? ¿Vale? No sé si los más veteranos seguro que se acuerdan, ¿no? Corría el bulo por ahí, por internet, de que si te pasabas de tres clics en cualquier web, en cualquier tontería, perdieras conversión, ¿no? En realidad, bueno, no era así, obviamente. Lo que sí que afecta a la conversión es el tiempo que tarda la gente en tomar decisiones, ¿vale? Es lo que os he dicho antes de no me hagas pensar. La gente cuanto menos piense, más rápido va. Porque la gente va con... automático. A la hora que se encuentran algo que no entienden, bueno, ahí sí que empieza a contar el cronómetro y se cansan, se van a otra web. Y esto nos lleva a lo que es la carga cognitiva. No sé si sabéis lo que es la carga... Bueno, es un concepto, ¿vale? Básicamente es toda la cantidad esa de procesos, bueno, lo pongo aquí, mentales que el usuario necesita para entender tu sitio, ¿eh? El tiempo que tarda en escanear tu página y entender todo lo que está viendo. Desde los íconos, qué es esto, qué pone aquí, esta imagen, no la entiendo, tal. Pero todo esto pasa de manera automática, ¿eh? Y esto afecta directamente en cómo los usuarios encuentran tu contenido o completan tareas, como puede ser registrarse, comprar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo combatimos la carga cognitiva? Pues con mensajes claros, obviamente, ¿no? El usuario llega a tu web y tiene que entender a la primera de qué va eso. O sea, lo primero que tiene que ver, no una imagen súper bonita de una familia feliz, tiene que ver un titular que diga aquí vendemos esto o aquí ofrecemos esto y un CTA, bien claro, que diga comprar o, yo que sé, contactar o registrarse, lo que sea, lo que tú quieres que haga. Espacio generoso, ¿no? O sea, cuántas, más separadas estén las cosas, más fáciles de digerir, ¿no? El contenido y esto del progressive disclosure que lo he puesto en inglés porque, bueno, es como es el concepto, pero ahora lo explicamos. Un ejemplo de carga cognitiva alta, ¿vale? Esta web, esta web existe, de verdad, ¿eh? Esta web se hizo famosa hace años porque el empresario es alquiler de coches, ¿vale? Se volvió loco y quiso hacer una web así y está llena de... Todo esto son GIF animados, en realidad, ¿eh? O sea, hay lucecitas, los coches se mueven, o sea, es una completa locura. Es el antidiseño, pero se hizo tan famosa por hacerlo así que ahora le va bien el negocio. O sea... Pero bueno, estaríamos de acuerdo que es un ejemplo de carga cognitiva altísima, ¿no? Si vosotros intentáis hacer esto, pues no vais a convertir nada. Existe también, en menor medida, ¿no? Pero esta web, no sé quién tiene más cotas, seguro que conoce esta web. O plus. Existe también lo que se llama el banner blindness, ¿no? La ceguera por anuncio. Si vuestro diseño parece un banner, el usuario no lo va a ver. Es así. Creo que... Me voy a inventar el dato, pero creo que está en torno a... Es que lo consulté, pero no lo apunté. En torno a 5.000... Entre 3.000 y 5.000, vamos a ser generosos. Impactos diarios de publicidad, ¿vale? O sea, cada persona ve mínimo 3.000 anuncios al día, ya sea un banner, una pegatina pegada en una farola, lo que sea, en la tele, en YouTube, donde sea. Entonces, nos hemos vuelto muy expertos en evitar los banners, ¿vale? Nuestro cerebro ve un banner y dice, ¡pah! Paso. O sea, es así. De vez en cuando alguno funciona, ¿no? Pero la mayoría, si no están supercurrados o hay buena producción ahí de publicidad, pasamos de ellos. Entonces, aquí hay dos pedazos de banner que dicen lo mismo, uno en cada lado, y lo único que aportan es ruido a la página web. O sea, si yo entro aquí a comprar, yo tengo, por ejemplo, un perro, y entro aquí a comprar y veo ahí un gato gigante con un QR tal, o sea, ya me está desviando la atención a lo que yo quiero hacer y es lo que decíamos, no me hagas pensar, ¿no? Yo quiero encontrar la comida para perro aquí. Y luego, lo que es peor, porque eso es un anuncio de verdad de Royal Canin, pero lo que es peor es el carrusel este es de la propia web. Eso no es un anuncio, ahí están, no sé qué ponen, personalidad de las mascotas. No sé qué ponen porque directamente mi cerebro no para de intentar evitar leer lo que pone ahí, ¿vale? Pero es un contenido propio, ¿vale? Entonces, mal ejemplo. Vale, y lo de progressive disclosure que os he dicho antes, es que no sé cómo se llama en español, sería como revelación progresiva. Trata de no esconder contenido, sino ir mostrándolo poco a poco, ¿vale? Que el usuario le dé tiempo a digerirlo. En este caso, por ejemplo, tenemos la página de producto y lo importante, se ve, ¿vale? Aunque no se ve muy grande, ¿no? Porque es, yo que sé, el estilo de esta tienda, se ve el título de producto, se ve el precio, el carrusel, imágenes, tal, añadir al carrito, todo muy bien. y si queremos saber el coste de, no sé si se lee, pero os digo lo que pone, el primero es descripción, shipping, o sea, el coste de shipping y lo último son las reviews. Pues, si queremos saber más, pues, si queremos ver las reviews, pues, le damos al botoncito de ver las reviews y las vemos allí, ¿vale? En lugar de tener todo, todo ahí, a cholón, digamos, todo el contenido puesto en la web, pues, vamos poco a poco mostrando. Esto, no hay una norma escrita, ¿vale? Es un arte, o sea, hay que saber qué esconder, qué no, porque a veces, claro, te quedan las cosas demasiado quizá escondidas, ¿no? O tu cliente te dirá, no, esto lo quiero que se muestre, le dices, carga cognitiva, cuidado, tal. Pero yo, por ejemplo, aquí, en la descripción, si es una descripción corta, la hubiera puesto, la hubiera mostrado, ¿vale? Pero, bueno, mira, en este caso, esta gente decidió ocultarlo. ¿Vale? Vamos con la siguiente, ley de proximidad. Esta es fácil, o sea, no es una ley de nadie, es una ley genérica del diseño, ¿vale? O de la que es tal. Los objetos que están cerca o próximos entre sí tienden a agruparse, que significa que, bueno, pues, tal cual lo que dice, que si hay dos cosas aquí y otra más apartada, tendemos a pensar que esas dos cosas pertenecen al mismo grupo, ¿vale? Por ejemplo, esto no tenía ningún ejemplo y lo diseñé así rápido. Imaginaos que esto es una típica grid de productos, ¿vale? De una tienda, o sea, la típica tarjeta, ¿no? Foto, título o precio, lo que sea, y el botón de comprar. ¿Qué pasa? Que muchas veces se reserva espacio por si el título ocupa dos líneas, por si no sé qué, no sé cuántos, porque queremos que todos los botones estén alineados y qué pasa, que hay más espacio entre el título y el botón que entre el botón y el siguiente producto, ¿no? Y esto crea carga cognitiva también, porque el cerebro dice, ¿este botón a qué pertenece? ¿Arriba o abajo? ¿No? Cuando ocurre esto, bueno, normalmente lo solucionamos poniendo, o sea, luego poniendo cards de producto, lo que se llaman tarjetas, ¿no? O sea, poniéndole un borde a cada producto para que agrupa todo lo que hay dentro, ¿no? Y esto nos lleva al cómo gestionamos los espacios, ¿vale? En un layout. Aquí me voy a poner un poco técnico porque ya veréis cómo todo luego tendrá sentido. Esto es un ejemplo del design system de Atlassian, ¿vale? Atlassian son los que tienen Jira y todos estos, que yo utilizo desgraciadamente, pero tiene un sistema de diseño bastante completo y me gusta mucho cómo utilizan los espaciados y en realidad todo el mundo utiliza, he puesto este ejemplo, pero todo el mundo utiliza la misma lógica en realidad. Existe lo que se llama la regla del 8, ¿vale? Lo digo porque si a veces tenéis dificultad a la... cuando a mí me pasa también, cuando estoy ahí con el Divi y tal, ¿cuánto padding le pongo? ¿Cuánto margin le pongo? ¿Cuánto separo esta sección de esta sección? Pues, como todo, lo que os he dicho antes, los diseñadores tenemos truquitos, ¿no? Entonces utilizamos esta escala de espaciados que sabemos que es armónica y que funciona para todos los casos del mundo. Se llama la... Bueno, se llama la regla del 8, lo que pasa que los últimos años le hemos ido metiendo estos numeritos que están en rojo, y al final la gente le llama la regla del 4, cuando le das la regla del 8 con tweaks. Básicamente se trata de que cada espaciado, cada nivel de espacio es múltiple de 8, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es en los espacios pequeños, por ejemplo, entre dos iconos o dentro de un botón que hay un icono y un texto, a veces, ¿no? El comprar con el carrito y tal, utilizamos los números pequeños, ¿vale? 2, 4, 8, no más. Entre componentes, como pueden ser, por ejemplo, dos botones o una tarjeta y un botón, una foto y un texto, utilizamos los medios de 12 a 24, o sea, lo que te quede mejor, o sea, a veces será 12, a veces será 16, ¿no? Pero si tú pones, yo qué sé, 16 en un lado, pon 16 en el otro, Que sea simétrico y tal. Y en lo que sería el layout, ¿no? O sea, el espacio entre secciones, entre la cabecera, el mensaje gordo, el subsite, el newsletter, el no sé qué, utilizamos los grandes, ¿vale? De 32 a máximo 128. Entonces, teniendo esta escala, es muy fácil, porque es simplemente seleccionar uno de estos, ¿no? O sea, ¿cuánto espacio le doy entre los dos iconos? Pues, no sé, pues cuatro. Pon cuatro, si ves que queda demasiado espaciado, pues le pones dos, ¿no? Y si ves que queda demasiado apretado, pues le pones ocho. Otro ejemplo, más práctico. Esto es Material Design, ¿vale? No sé si suena. Material Design es el sistema de diseño de Google, ¿vale? Es el que utiliza para Gmail, YouTube, etcétera. Android, sobre todo, ¿no? Yo me lo sé bastante de memoria, porque como trabajo mucho con Android, siempre que tengo alguna duda, voy a la web de Material Design y ahí está súper bien explicado todo. Entonces, los botones, por ejemplo, en Material, utilizan, lo que os decía, la regla del ocho también. Si os fijáis, el alto del botón es 40 píxeles y luego tienen 24 píxeles de padding, ¿vale? Lateral, múltiples de ocho, todo. ¿Qué pasa en el caso de que el botón tenga un icono? Pues, en lugar de poner 24 por cada lado, lo que hacen para igualarlo visualmente es 24 a la derecha y a la izquierda ponen 16 y 8 entre el botón y el, ahí entre el icono y la etiqueta, ¿no? Así es, o sea, en realidad es fácil, o sea, es, entre comillas, ¿eh? Pero yo cada vez que hago un botón, yo los hago así. O sea, para cualquier proyecto, ya os lo digo, tiene que engajar, ¿eh? A ver, el sistema, WordPress, obviamente, también tiene su propio sistema de diseño. Creo que no utilizan la regla del ocho, porque es una cosa que se inventó más tarde por diseñadores, utilizan el sistema que va, creo que va de cinco en cinco. O sea, por defecto, los paddings y los margins en WordPress están en una escala de cinco, o sea, puede ser cinco, diez, quince, veinte, etcétera. Pero bueno, yo los cambio todos. cojo el Divi y los pongo todos a múltiples de ocho. Y parece una tontería, pero realmente es algo que funciona. Es mucho más fácil diseñar así. ¿Vale? Aquí tenemos otro ejemplo de la página de login de la aplicación de Nike. Todo muy bien. Esa, una página de login sencillita, ¿no? Pero está mejor que otras, ¿no? Si la comparásemos con, yo qué sé, otra aplicación más pocha. Porque todo, en realidad, todos los espacios y todos los tamaños de las cosas están dentro de la escala esta de múltiples de ocho. Aquí lo pongo más en zoom. Si os fijáis, he puesto en rojo claro los espacios, los espaciados horizontales y en lila los verticales. ¿Vale? El margin lateral es 24 píxeles, múltiples de ocho, y todos los espaciados son, pues mira, 32 primero, o sea, los grandes están utilizando 32 y luego, entre otras cosas, cuando 32 es demasiado, por ejemplo, debajo del título que tiene, pues esto de United States, tal, pues han puesto 16, que es la mitad. ¿Vale? No, es más fácil, ¿no? Si en un sitio pones 32, pues en el otro pones la mitad. ¿Podían haber puesto 24? Podían haberlo hecho, pero si 24 es demasiado, pues dijeron, mira, voy a poner 16, que queda mejor. Pero en un caso pones 22, ¿vale? O sea, te ciñes a, coges uno de los que tienes y, por ejemplo, allí debajo del input, ¿no? De email, pues han puesto 4 para separar el texto que pone requerido. ¿Vale? Podían haber puesto 2 o podían haber puesto 8, pero mira, vieron que por el tamaño que tiene la caja de texto, que es 20, pues 20 más 4 ya da 24 y ya todavía queda más armónico, ¿vale? Y el botón 56, al final, pues todo, todo son múltiples de 8. Entonces, esto va bien utilizarlo no solo para los espaciados, sino, por lo que podéis ver, también se utiliza para las cajas de texto, ¿vale? La caja de texto del título mide 80, la caja de texto de la política mide 48, todos son múltiples de 8, ¿vale? Y esto nos lleva a que cuando estemos creando textos, el h1, el h2, etcétera, etcétera, al párrafo, también le ponemos el interlineado que sea múltiple de 8, ¿vale? Y esto hace que encaje perfectamente la retícula que tenemos de la página. Vamos a verlo con los textos. ¿Cómo vamos? 10 minutos, o sea, media hora. ¿Queda media hora? Ah, vale, vale, bien. Sí, sí. Yo no te digo cuándo. Vale, lo primero de fuentes es serif o sans serif, ¿no? Es el gran dilema que tiene mucha gente. A ver, aquí tampoco me voy a mojar mucho, yo voy a decir, la mayoría de las páginas web utilizan sans serif, ¿no? Es como más moderna. Esto viene dado porque antiguamente tenían mucha menos resolución las pantallas, entonces tú utilizabas una tipo con serifa y se veía pochísima, ¿vale? Ponías Times and Roman en el primer iPhone y por mucho que fuera un iPhone, o sea, se veía fatal, ¿no? Entonces, todo el mundo tiende a utilizar sans serif. Si no os quieres complicar la vida, utilizar sans serif. Simplemente, dependiendo de si vuestro cliente es más, yo que sé, la serifa es más elegante. Por ejemplo, se utiliza en blogs tipo Medium, a mí me gusta mucho, ¿no? Leer párrafos largos con tipografía serifa está guay. En Medium, conocéis Medium, supongo, ¿no? Los titulares son sans y los... Pero todo el contenido del blog, del post, es con serifa. Aparte de esto y de webs de periódicos, que no sé si utilizan, supongo, para los titulares, la mayoría es sans serif. Si utilizáis serif, por eso, no utilicéis nunca menos de, qué sé, 16, ¿vale? O sea, más pequeño de 16 ya estaríamos jugándonosla, ¿no? Porque los textos se perciben como bloques, ¿vale? Esto es una captura de Medium, justamente. a por cierto, siempre alineado a la izquierda, ¿vale? Siempre, 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 excepto un caso o dos en la vida, alinead siempre, nunca la, nunca justificado, ¿vale? por mucho que os parezca más elegante, no lo es, porque estira las filas, rompe el espacio entre palabras, es un desastre. La gente lee de izquierda a derecha y de arriba a abajo, en esta cultura occidental. Entonces, siempre, alineado a la izquierda y os olvidaos. El único caso en que alinearemos al centro es cuando tenemos los típicos iconos estos en la home de servicios, ¿no? Pues, pintamos, reparamos y hacemos no sé qué. Ahí sí, pones el icono y el texto alineado al centro, pero cuando son párrofos o títulos, izquierda siempre. Y lo que quería decir, se perciben como bloques, ¿vale? De lejos, se ven como manchas. Por eso no quiero que justifiquéis, porque si justificáis las filas grises estas se romperían, se vería como una discontinua. Entonces, para decidir el interlineado, ¿vale? Si hay demasiado interlineado, el bloque, que digo, la mancha, se desdibuja. Si hay demasiado poco, se ve como muy denso y provoca rechazo también. Es como, uff, ahora me tengo que leer este tostón. Es así. O sea, nuestro cerebro, no lo piensa racionalmente, pero nuestro cerebro lo piensa, ¿no? Es carga cognitiva, las dos. ¿Por qué? Las dos son difíciles de digerir para el cerebro. Los dos son, hay que hacer un esfuerzo mental, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el linehead, el interlineado correcto? Más o menos, o sea, nunca hay ciencia cierta en esto, pero más o menos 1.5, si estáis utilizando, bueno, 1.5 en general. Si estáis utilizando el REM, ¿no? Que es, si utilizáis base 16, pues sería 24, ¿vale? El 1.5. Máximo 2. 2 ya te estás pasando, ¿no? Creo que en Medium, ahora me pilláis, pero, bueno, está entre estos valores, seguro. Y, pero, obviamente, más de dos ya es demasiado. Esto, hablando de párrafos, De títulos, siempre hay que reducir un poquito más de lo que está por defecto, ¿vale? Porque los títulos, como son muy grandes las letras, pues claro, tienden a hacer un interlineado proporcional a lo que es el tamaño de letra, porque la persona que diseñó la fuente, no pensó en que esto lo utilizarías en un móvil o lo que fuera, ¿no? Pero los títulos, sí que para crear esta sensación de bloque hay que hacerlo un poquito más corto. Pero los párrafos, meterle caña. Aquí hay una herramienta que descubrí el otro día para hacer esta charla, The Good Line Hate, ¿vale? si no sabéis que vais completamente perdidos, pues podéis ir a... Es una web, podéis poner ahí el tamaño de letra que queréis usar y el multiplicador, 1.3, lo que sea, o mira, lo que pone aquí, baseline grid, le ponemos el 8, ¿no? que es el que estamos utilizando y te da un aproximado, ¿no? del que tendrías que utilizar, en este caso 24. ¿Veis? Ya nos está diciendo que si estás utilizando la fuente de 16, pongas el interiniliano de 24, que es perfecto porque es múltiple de 8. Luego está el ancho de la línea, también, que aquí es donde el interiniliano, mira, todavía porque las fuentes vienen por defecto bastante bien hechas, ¿no? Pero lo que es el ancho de la línea, aquí sí que se ven verdaderas catástrofes, ¿no? Un buen ancho, o sea, esto sí que es casi matemático, ¿no? Un buen ancho, en móvil, va entre 30 y 50 caracteres y en desktop, entre 50 y 75, ¿vale? O sea, menos que eso, son líneas demasiado cortas que tienes que estar ahí saltando de línea todo el rato y al final te mareas, o más que eso, son líneas demasiado largas que hace que cuando has llegado al final y quieres saltar de línea, tú ya no sepas por qué línea vas, ¿vale? Aparte que se hace mucho más pesado de leer. Un ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿vale? Esto es una web random que me encontré el otro día, un blog de plantas. Aquí está utilizando todo el body, ¿no? Para meter ahí el... Es un blog, o sea, es un post. Líneas larguísimas, larguísimas, es lo que digo, cuando llegas al final y saltas de línea te equivocas, seguro, ¿vale? ¿Cómo lo hace Medium? Por muy ancho que sea, o muy ancha que sea tu web, 75 caracteres máximo, 75, 80, no sé, y yo me diréis, pero a ver, yo me voy a poner a contar caracteres, bueno, seguro que algunos de vosotros tenéis algún plugin, o alguna cosa que cuenta caracteres, ¿no? Pero, lo que os he dicho antes, clic derecho e inspeccionamos. ¿Qué hace Medium? Mide 680, el ancho de su, digamos, body, ¿no? En un post. Pues, nada, vamos a nuestro blog y le ponemos 680 y vemos cómo queda. Vale. Si tenéis alguna pregunta, por eso podéis interrumpirme, cuando queráis. Si no, pues al final, si da tiempo. El efecto von Restore, esto queda como muy fancy, pero nunca utilizo, es cuando estamos ahí trabajando, los diseñadores no estamos, vamos a utilizar el efecto von Restore, no. O sea, pero existe, ¿vale? Está apuntado como leyes de UX, ¿no? Y lo que dice este efecto, bueno, es un efecto universal, pero el señor von Restore lo apuntó. Cuando hay varios objetos similares presentes, es más probable que se recuerde el que difiere del resto. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes un rebaño de ovejas y hay una negra, todo el mundo se va a fijar en la negra, ¿vale? O sea, es eso. El que es diferente es el que destaca. ¿Vale? ¿Y cómo lo utilizamos nosotros en nuestro diseño web? ¿No? Pues, sobre todo se usa con el color, ¿vale? ¿Cómo lo utiliza, por ejemplo, Airbnb, que hemos dicho que era una web bien diseñada, ¿no? Airbnb utiliza, si os fijáis, tiene un color muy brillante, muy potente, en su marca, pero prácticamente no se ve, o sea, toda su web, o sea, esto es la home, el color está en el logo, obviamente, porque es la marca, y solo más en el buscador, si os fijáis, en el botón de buscar aquí arriba. ¿Vale? Todo el resto, aquí hay un botón flotante que es completamente negro, bueno, completamente no, es negro, no puro. Entonces, ¿qué pasa? que aquí en Airbnb, el protagonista es el contenido, ¿no? Las fotos, los productos, pero ellos saben muy bien, porque hacen muchos test, que lo primero que hace la gente, o sea, esto está para hacer bonito, es un escaparate, pero raramente, tú vas a entrar en Airbnb y vas a alquilar la primera casa que veas aquí, tú lo que quieres es buscar una casa donde tú vas a ir de viaje, ¿no? Entonces, lo que hace todo el mundo es irse al buscador, entonces, la única cosa que llama la atención por encima del logo, en esta página, es el buscador, porque utilizan el color corporativo y ya está, ¿vale? O sea, cuando os digan vuestros clientes, ponme esto rojo que se verá más, es un momento, igual si le quitamos color a todo lo demás, hacemos que tu color de tu marca se vea por encima de lo demás, ¿no? Lo mismo, en la página de producto, de detalle, la única cosa que tiene el color es el botón RCA, reservar, una parte de este diamantito que, bueno, es porque este, este, esto es especial, sí, no sé qué quiere decir, pero no lo tienen todas las páginas, es que es difícil de encontrar, pone. Esta web, os sonará seguro, ¿no? La busqué expresamente, dije, esta gente tiene que saber del negocio de los hostings. Pues, más o menos lo mismo, ¿vale? ¿qué hace Hostinger? Tiene un color corporativo, pero lo utiliza bastante sabiamente. Si os fijáis, sí que no se ve muy bien, ¿vale? Pero sí que el titular y todo esto son variaciones del mismo lila, ¿vale? Utiliza una paleta del mismo lila con diferentes intensidades, ¿vale? Este título no es negro, es lila oscuro, ¿vale? No se ve bien ahora. Utilizan también el color de la marca, pues, para un típico banner, aunque es un banner, bueno, no es un banner, es, digamos, una imagen que refuerza, ¿no? La oferta. Y, pero sobre todo, sobre todo, el CTA es lo que se ve más, ¿vale? Es lo que decíamos de la carga cognitiva. CTA claro, utiliza, no llenes de mierda la pantalla, ¿no? Y utiliza bien el color de la marca, ¿vale? ¿Qué pasa cuando no podemos, o sea, cuando tenemos varios CTAs o necesitamos utilizar el color de la marca mucho, ¿vale? Entonces, en este caso, existe lo que se llama Accent Color, ¿vale? Que es un color lo más opuesto parecido al color de la marca, ¿vale? En este caso, el color de la marca es lila, pues, el color del Accent es como una especie de salmón, rojo, rojo salmón y tal. ¿Y esto por qué se usa? Pues, lo que decíamos del efecto Bond Restore, ¿no? Si tienes varias cosas similares, como son estas tarjetas de producto, de precios, pues, tú quieres destacar una, pues, le cambias de color y como el color de la marca ya lo estás usando en todas las demás, pues, te metas este color Accent, ¿no? Que, ya os digo, si cogieramos un círculo cromático de esos, pues, seguramente estaría bastante en el otro lado, ¿no? Cuanto menos se parezca, mejor. Esto es difícil de meter porque normalmente el cliente te va a decir, ¿estás loco? No quiero este color que no es de mi marca, en mi producto. Pero cuando se mete, la verdad es que da buenos resultados. Por cierto, aprovecho para decir que si queréis otro día puedo hacer otra charla sobre este tipo de páginas y todos los trucos psicológicos que se utilizan en este tipo de páginas para vender. Y, bueno, sobre todo, si utilizáis color en botones y tal tenéis que tener muy, muy claro que tienen que ser accesibles, ¿vale? Y esto es una cosa que hasta ahora la mayoría de gente hemos pasado del tema, ¿vale? Pero a partir del año que viene va a haber una regulación europea nueva que nos va a crujir a todos si no cumplimos con... Y no es coña. O sea, en Lidl llevamos meses cambiando todo el sistema para que sea accesible porque a partir de 2024 bueno, hay una regulación nueva europea, el WCAG S2.3.0 que es esto de aquí. WCAC que va a salir la nueva versión que nos va a obligar. Es como lo de las cookies, todo el mundo va a tener que pasar por ahí. Total, que lo único que como mínimo tendríamos que intentar hacer cuando diseñamos botones o textos que están encima de superficies de color es que haya suficiente contraste, ¿vale? El mínimo para textos para que sea dos A's, o sea, está el doble A y el triple A que es la A de locos. Para que sea el doble A creo que es el contrast ratio que pone aquí y 1.8 en el mal y 8.8 en el bien. El mínimo creo que es 3.1. Ahora lo digo en memoria pero creo que es 3.1. Hay herramientas, ¿eh? Para... Yo utilizo un plugin, por ejemplo, en Figma, que es la herramienta que utilizo para diseñar, pero hay múltiples webs. El otro día encontré esta que me gustó bastante en la que tú pones el texto que va a tener el color, hay el color que va a tener el texto y el color que va a tener la superficie y te dice el ratio de contraste que tienen y lo que me gustó es esto de aquí abajo que te dice cómo de grande tiene que ser dependiendo del tamaño de... o sea, de la fuente que utilices. Por ejemplo, con estos dos colores que son... Este es el color de Lidl, ¿vale? El azul de Lidl oficial, el Hexa, vaya. Sobre blanco me dice que si quiero utilizar una tipografía así de fina, o sea, el 200 en CSS, tiene que tener como mínimo 34 píxeles de tamaño. Si no, no es accesible. Si yo quisiera hacer el párrafo de este color, el párrafo que no lo voy a hacer, ¿no? Pero si quisiera hacerlo, por ejemplo, hemos dicho que el párrafo tiene que ser de 16, ¿no? Normalmente es 16, pues no podría, tenía que ser 16,50. O, o 15 si utilizará la 500, ¿vale? Que ya no es la regular, es la volt, la medium, vaya. Y si quisiera hacer una fuente más pequeñita, tipo 14, que tampoco es tan pequeña, pero es pequeña, tendría que utilizar 700 ya, volt, ¿vale? Si no, no es accesible. O sea, esto utiliza un algoritmo que es el mismo algoritmo que va a utilizar la ley esta, ADA se llama, la ley, ¿cómo? ADA, no sé qué se llama. ¿Adea? Sí. Y bueno, voy a utilizar este algoritmo, así que muy útil. Y ya para terminar, quería hablar un poquito de corner radios, ¿vale? O border radios, creo que se llaman CSS, ¿no? en Android y tal se llaman corner radios. ¿Cuál utilizar? Es un poquito como lo de la series, no series, ¿no? Pues, un poquito dependiendo de cómo sea la marca, ¿vale? Yo siempre lo digo, o sea, si utilizamos, por ejemplo, un corner radios demasiado redondo, en muchos casos, la ODS, sí que es verdad que se percibe, la mayoría de gente dice, utilicemos lo redondito que es más friendly, Más amigable con el usuario, pero cuidado, porque si te pasas de simpático, ¿no? Es como, bueno, no encaja con la marca, ¿no? Yo, por ejemplo, en una de las versiones, os he dicho que este año hemos estado rediseñando todo lo que es la web de Lidl y tal, una de las versiones se nos fue de las manos con el redondez y el director de marketing nos dijo esto, parecen burbujas, todo parecen burbujas, ¿no? Y Lidl no es así, Lidl tiene el logo cuadrado, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí os he traído unos ejemplos, globo, ¿vale? Si os fijáis, todo es redondo en globo, ¿vale? El botón es redondo, el buscador tiene también un corner radius, las chips estas, también, incluso el separador, ¿no? Hace una de esto de hola, las cosas redondas, son amigables, pero también son baratas, ¿no? Globo quiere vender que es amigable y barato. Si nos vamos a un restaurante, en lugar de pedir comida en globo, nos vamos a un restaurante como puede ser el, el, no me acuerdo cómo se llama, La Sarte, que es uno de los restaurantes más caros de Barcelona, todo es cuadrado, si os fijáis. El botón es cuadrado, las fotos son cuadradas, el selector de idioma es cuadrado, incluso esto que no se ve, es el típico botón en la flechita de volver arriba, es cuadrado, ¿no? Cuadrado es elegancia, redondo es amigable, ¿no? Lo mismo ocurre con, por ejemplo, Wallapop, ¿no? Queremos comprar barato y vamos a Wallapop todo redondito, ¿vale? Todo es muy amigable. Nos vamos a Tiffany, ¿vale? Que una joya vale mil euros. Todo es cuadrado, ¿vale? Los botones, las fotos, etcétera. Entonces, existe un equilibrio, ¿vale? No es todo blanco o negro. Existe, por ejemplo, bueno, Airbnb otra vez. Siempre utilizo Airbnb, como podéis ver, porque me da tantos ejemplos, porque como está tan bien diseñado, ¿no? Entonces, ¿qué hace en Airbnb? Hacen un mich-mich, ¿no? O sea, las fotos, pues, pueden ser cuadradas, los botones son redondos, ¿no? O sea, lo que es interactivo es redondo, depende del sistema, cada uno utiliza lo que quiere. Ikea, por ejemplo, pues, tiene diferentes tipos de redondez, pero también combina cuadrado con redondo, dependiendo de tal. El tema es que, yo no me complicaría, yo, por ejemplo, en la web que tenemos con Marta, utilizo todos los cornes radios son el mismo, que es cuatro, ¿vale? Porque es eso, quiero que sea redondo, pero a la vez que quiero que sea elegante, entonces, es redondo, pero un poquito solo, sutilmente, ¿no? y si tenemos páginas complejas, como por ejemplo esto de aquí, ¿no? Que es el Airbnb, el selector de cuando tú ya estás, que quiero reservar ese apartamento, tienes que seleccionar fecha, botón, no sé qué, que es un componente dentro de otro componente, ¿no? Tendríamos el componente general, que es la tarjeta esta, pero dentro está el selector y el botón y tal, ahí podéis hacer, si os veis en esta situación, podéis hacer combinaciones, por ejemplo, el Airbnb lo hace muy bien, porque pone el borde exterior 12, ¿vale? Múltiple de 8, recordad, y los bordes interiores 8, ¿vale? Con lo cual, un borde que es más grande, o sea, cuanto más grande es el objeto, más redondo es, y cuanto más pequeño, menos. Si tuviéramos aquí, dentro del botón, alguna tontería extra, seguramente tendría cuatro de redondo, de bordes radios, ¿vale? Veis aquí también lo mismo, en la galería de imágenes, el componente principal, el contenedor tiene 12, y este botón que pone ahí, mostrar todas las fotos, tiene 8. Esto lo sé, porque he inspeccionado, ¿vale? Como os he dicho al principio, inspeccionarlo todo. Y ahora sí, ahora después de haber, habéis comido toda esta chapa, me sabríais decir, ¿qué fallos le veis al de la izquierda? Por ejemplo, muy bien, esto es una aberración. ¿La regla de alineación de los píxeles? Sí, 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 correcto, los espaciados. ¿Y no hay ni 8 ni 4, bueno, 2 quizás, pero... es totalmente aleatorio. El color del acento. El texto alineado a la izquierda. ¿Veis? ¿Veis como ahora sí que salen muchas más cosas? Sí, correcto, todo lo que estáis diciendo es correcto. O sea, el color accent, aquí hay mucho más. No se diferencia el botón de las otras casillas también. Claro, aquí por ejemplo, este botón tiene el mismo color que esto, ¿no? La fuente serif, en la izquierda. La fuente serif, muy bien. El interlineado. Muy bien, hay hasta, creo que hasta 16 diferencias, ¿vale? No es... Creo que hay hasta 16 cosas diferentes. Esto lo he sacado de un post también de este señor, que es un crack de UI que yo sigo y me he apropiado de su ejemplo, ¿vale? Pero en su post están cada una las 16 cosas detalladas. Desde el contraste, por ejemplo, de esto de aquí, el stepper este de las imágenes que no se ve casi en la izquierda o en la flecha de atrás, hasta todo lo que habéis dicho. ¿Vale? Y ahora sí, las cervecitas. Y bueno, si tenéis preguntas, el jefe de la izquierda, que no se ve casi en la izquierda.